Música Chogunkawe lakwani Imyo ni gomet mokininge Ano menana wako ta sit Chebore kitio Shahara ye tutu Kobendi gigi kepesenis Kigo nyana tito tugup Menge nsa betap siti Anchu te gitute Mogi sop Yaga si Jehovah Osoi Inge Josefenga Iberuron cheptale Si aega beruretenka Iberuron kenge baba Siko iso kalilane Simetewe rako inyon Ako gase nechke unikyo Ko huye gi gergonga gi mutyon Usono i gangnyantet Nyo gergonga gi mutyon Pananda engo inyon Di se chapegu chetilile Kwelel kaineta ko inyon Ko hu megi bojabez Agi gonech kainetele Timohi chumbil kainenu Akoe kwaiboyete unikyo Ako saskaya ninyon Noton kitigine Jehovah Osoi Inge Josefenga Iberuron cheptale Si aega beruretenka Iberuron kenge baba Siko iso kalilane Simetewe rako inyon Ako gase nechke unikyo Ako gase nechke unikyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!